Este es nuestro componente de física ahora mismo. Nuestro componente de física tiene un constructor por defecto y simplemente xy, vx, vy. Ese es nuestro componente de física. Sencillito, no hay problema. Pero este componente de física tiene algo raro. Algo pasa aquí que no me... Que falla. Hay algo... La posición no puede ser negativa. No, y está bien que no puede ser negativa. En mi pantalla 2D no hay posiciones negativas. No sé a qué entidad pertenece. Sí, por ahí van los tiros. Pero hay algo más aparte de... ¿Por qué no sé a qué entidad pertenece? No tiene idea. ¿Y por qué no tiene idea? Por una habilidad de componente no tiene componente. Ah, ah. Resulta que yo había creado una clase component por aquí. Componente. Que es una clase que se ha quedado ahí como... Bueno, he creado una clase component y ahí está. No sirve para nada, pero ahí está. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estoy heredando de ella. Dijimos que creábamos la clase componente y todos los componentes iban a heredar de ella no sólo para que tengan un tipo común, componente, sino por el hecho de que esto va a permitir que todos tengan esto que estamos haciendo aquí. Que es un id de entidad obligatorio porque tenemos que pasarle al constructor cada vez que creamos el componente a qué entidad pertenece. Esto es obligatorio. Como esto es obligatorio no va a haber, una vez hereden los componentes cualquiera que sea el componente de aquí, ningún componente podrá ser construido sin darle un id de entidad a cuál pertenece. Y así no garantizamos que siempre que creemos un componente es para una entidad concreta. No podemos crear componentes en la nada, que no son de una entidad. ¿Vale? Esto es una decisión de diseño, ojo. En otro motor alguien podría decidir que sí, que puede crear componentes que no sean de entidades. ¿Vale? En este no. Y lo último con lo que nos quedamos es, por ejemplo, con esto que no hicimos, que le pusimos aquí sizeT. Y dijimos que este sizeT era feo, ¿verdad? Porque no nos permitía cambiar. Os recuerdo que para las entidades habíamos cambiado ya esto. Y habíamos definido aquí en nuestro type aliases que teníamos aquí. Habíamos hecho esto, el using entity id. Y ahora podemos hacer lo mismo. ¿Vale? Y entonces aquí, ya podemos cambiar. No lo tengo abierto. Aquí. No. Vaya. Queda raro. Aquí ya podemos cambiar. Y poner. Dime. ¿Para qué servía poner el inline? ¿Para qué servía poner el inline de aquí? No nos acordamos de esto. ¿Vale? ¿Alguien que me diga qué pasa si quito este inline de aquí? Es como que tenéis que inicializar el static fuera. Es correcto. Tengo que inicializar el static fuera. Este valor de aquí, next id, de tipo componente id, o sea, y sí, es lo que tenemos ahora. Esto es una variable de tipo static. Static significa que tiene que existir desde antes de que empiece la aplicación a ejecutarse y se destruye cuando la aplicación termina. Para que eso exista no puede, originalmente, en la contención más-más, ser de la clase. Porque las clases solo se crean cuando defines un objeto de esa clase. Entonces, si es miembro de la clase, solo se crea cuando defines un objeto. Entonces, para evitar eso, cuando no se podía usar este inline de aquí, que era antes de más-más-más-catorce, no sé si no te recuerdo, ¿vale? Lo que haces es que tú, aquí dentro, la tienes la definición, la declaración, pero aquí fuera tienes que poner una definición, que normalmente no la pones ahí, la pones en el CRP. ¿Vale? Para que se cree el espacio para esta variable y se cree a la hora de compilar, con lo típico que veíamos en el caso, un punto de B o lo que fuera, y ya exista desde el principio. Este inline es como agrupar las dos cosas, como decirle, oye, estoy haciendo esa definición, declaración, de una sola vez. Y así, aunque este fichero, que es un HPP, esté incluido en muchos, no me vas a multiplicar este valor en cada uno de ellos a la hora de traducir, no me vas a crear espacio de memoria en todos ellos. Solo lo crearás una vez y todos ellos lo tratan como declaración. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, aquí hay una duda que os la voy a preguntar a ver qué hacemos. ¿Qué veis de raro en estas dos variables? Y si es raro o no es raro, ¿qué hacemos con ellas? Esas dos variables miembro tienen una diferencia con la tercera variable miembro que hay debajo. No, no son lo mismo. Correcto, esa es la definición de ambos. Es decir, esto es la entidad a la que pertenece este componente y esto es el identificador de este componente como componente. Son dos identificadores distintos. Mis componentes tienen un número que los identifica únicamente a cada uno de ellos y tienen ese número que identifica la entidad a la que pertenece. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Pero yo no me refiero a eso. ¿Qué diferencia hay entre los dos y el que está debajo? Que son públicos. Que son públicos. Y sí, hemos hablado de que en los componentes hacemos las cosas públicas y tal. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Es el identificador algo que queramos hacer público? Es decir, ¿el identificador es algo que querríamos que cualquier sistema de nuestra aplicación pudiera llegar y hacer punto entity id igual a siete? Quizás no, nunca no, pero no tan fácilmente. ¿No? Quizás querremos hacer algo como, por ejemplo, crear un método para que cuando alguien modifique el identificador, si luego queremos loguearlo, lo podamos loguear. Por ejemplo, a ver quién ha modificado el identificador. ¿No? Si alguien llega y le pone punto entity id igual a siete, but things happen. ¿No? Puede pasar cualquier cosa. Esto de aquí, yo creo que podemos hacerlo privado. ¿Vale? Y ahora la siguiente pregunta. ¿Debe ser privado? No. Protected. ¿Por qué? Porque si no hay un componente que va a heredar, yo también tendría que acceder a un método que todo lo más. No sé qué ha sentido. Ajá. Vamos a ver. Aquí hay una diferencia y es, esto es una clase base. Estos métodos privados significan que si ahora el componente de render hereda de componente, esto que hereda el componente es privado también para ese componente. Es decir, que no lo puede modificar ninguno de esos métodos. Tendría que llamar a un método del padre. Solo el padre puede modificarlo, ninguno de los hijos puede. Protected significa que se heredan como protegidos y por tanto cualquiera de las clases que hereda puede modificarlos en cualquiera de sus métodos. ¿Sí? ¿Entendéis la diferencia? Vale. ¿Queremos que las clases hijo puedan modificarlo o que se vean obligadas a llamar a un método del padre que hagamos en caso de que queramos que lo modifiquen? ¿Es decisión de diseño? ¿Es decisión de diseño? ¿Es decisión de diseño? Por eso lo pregunto. ¿Realmente es algo que creo que nosotros no lo vamos a hacer? ¿Es algo que no lo vamos a hacer? Pues que se quede como está. Perfecto. Me parece bien. Decidido. Se queda privado. Y si alguien quiere modificarlo tendremos que hacer un método aquí en el padre que se pueda llamar el de los hijos. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Ahora que ya tenemos esto más o menos claro, bueno, vamos a compilar para ver que no hemos roto nada. Que igual solo con tocar eso rompemos cosas, a veces pasa. Bueno, compilar, compila, ¿no? Ah, ya. Muy mal. Ahí va. Son bonos, ¿verdad? Funciona. El rastro ese que veis es imaginario. ¿Veis un rastro? ¿Se van dejando? Algunos sí lo veréis. Hay como una línea que va detrás. El rastro es imaginario, se debe al proyector. En mi pantalla no está. ¿Vale? Sí, sí, está ahí. Hay un rastro. ¿Vale? ¿Vale? Bien, lo primero que voy a hacer con esto, voy a limpiar una cosita. En nuestro sistema de render. ¿Os acordaréis de nuestro sistema de render en el inicio de sus tiempos, cuando todavía no teníamos sprites, que quedó código de prueba ahí, ¿verdad? Antes os lo he dicho, y ya os he demostrado dos ejemplos, y eso que lo que tenemos aquí es un programa pequeñito, todavía no hemos hecho nada. Y resulta que hay código de prueba por todas partes. ¿Vale? Así que, conclusión, cuando implementéis, seguid esas cosas que os he dicho, consejos. Esto nos está usando, salvo, salvo esta constante de aquí, que es la que se usa para pintar de rojo todo el fondo, cada vez que lo rellenamos otra vez de rojo, para borrarlo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo. La podemos dejar, ¿vale? Pero bueno, de momento las quito, para que quede más limpia la clase. Y si os parece, vamos a hacer lo que hemos dicho que había que hacer, que es que nuestro componente de física debe heredar de componente. Claro, para heredar de componente tenemos que hacer un include. Arreglado. ¿Ya está? ¿Me falta él? Ah, me falta la herencia pública. Y si no lo pongo, ¿qué tipo de herencia es esta? Por defecto es pública. ¿Vale? Lo puedo poner si queréis, ¿vale? Pero por defecto esto es silencia pública. ¿Vale? ¿Compilará? Ah, tengo que hacer el constructor de... ¿Eso funciona? Me, freaky. Ah. Voy a hacerlo de una sola pasada. Pero ya ha sido igual. Ahora no va. ¿Vale? ¿Por qué no va? Se usó la función borrada. Me encantan los errores en castellano, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Esto nos apunta a component storage cpp7, physics hpp8. ¿Vale? Vamos a ver qué hay. Aquí. Physics components en placeback. Y dice que aquí se usa una función borrada. Qué feo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se está llamando al constructor de physics component, pero sin ningún parámetro. Y aquí lo que está pasando es lo siguiente. Lo de la función borrada viene por esto. Aquí tenemos un constructor explícito de physics component, pero este constructor de physics component está incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora está incompleto? Porque ahora ese physics component está compuesto de un component. Y component tiene miembros. Esos miembros forman parte de esta clase ahora. Y esos miembros, hay uno de ellos que es obligatorio inicializarlo a través del constructor de component, que es lo que hemos hecho. Nuestro component, que tenemos aquí arriba, este tiene un constructor único, explícito, que requiere un parámetro. Que es el id. Y ahora no podemos construir esto sin pasarle un id. Y eso es lo que estamos haciendo cuando construimos un physics, este de aquí. Porque está compuesto a su vez de un component. Tiene uno porque lo hereda. Así que aquí, esto ya no puede ser el constructor por defecto. Por eso está borrado, porque ya no puede. ¿Vale? Hay que hacer un constructor. Aunque el constructor, digamos que en contenido estará vacío, sí, hacemos lo que hay que hacer, que es llamar al constructor de component. ¿Cómo llamamos al constructor de component? ¿Eh? Por su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Vale? ¿Y qué parámetro espera? ¿El id? ¿Qué id? ¿Y cómo se lo doy? ¿A través de 15? ¿Qué hago? ¿Cambiar el constructor? ¿Eh? Cambiar el constructor. Y poner aquí un... Entity id. Que se lo paso. ¿Sí? ¿Sí? Es que aquí hay una cosa que hemos hecho mal. Es esta. Me llamar al constructor de component, no al constructor del tipo component id. ¿Vale? Ahora sí. Pero claro, ahora el problema es que cada vez que yo construya un Physis Component, le tengo que dar un id. Ahora ya no puedo construirlos como los estaba haciendo antes, sin darles un id. Esto va a hacer que yo ahora cuando compile, esto tire hacia atrás. Hay cosas que construyen. Y una de ellas está en el mismo sitio en que estábamos antes. Aquí nos sale todo el magnífico allocator y estas cosas, new. Y si os fijáis, todo esto está para el mismo sitio. Component Storage número 7. Aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Now on Placeback estoy construyendo dentro del vector Physis Component y eso llama al constructor. Pero al llamar al constructor aquí le tengo que pasar los parámetros. Aquí le tengo que pasar el id de entidad y de dónde saco el id de entidad. Tengo que pasárselo. Voy a hacer una prueba antes de pasárselo, ¿vale? Voy a hacer que todos tengan id de entidad cero. ¿Vale? Pero ojo, es una prueba y hay que corregirla después, que si no se nos queda el código ahí. ¿Vale? Porque nos hace falta, ¿no? Le puedo meter un id cero. Ahora lo que tengo que hacer es meterle el id de la entidad. Que lo crea. Así que la pregunta es, ¿qué hago? Aquí tengo que hacer un Create Physis Component. Pues tendré que Entity ID, ¿no? Y pasarle el id. Esto ya está cambiando la interfaz esta. ¿Vale? Y esto habrá que ponerlo en el punto H. Si lo que le tienes que pasar es la entidad, la idea de la entidad, ¿vale? ¿Por qué no pones el static en la entidad en la componente? No he entendido la pregunta. Vale. Repite. Ahora mismo tienes el static de id que se autoincrementa en la clase componente. ¿Por qué no lo cambia a la clase entity y le pasa esa idea que genera a los componentes? No sé si te entiendo bien, pero creo que lo que quieres decir es que ¿por qué no pongo el identificador de entidad en la clase componente para que se autoincremente? No. No, la clase... La clase entity ya tiene un identificador de entidad autoincremental. Pues claro que... La clase componente tiene el suyo y la clase entity tiene el suyo. ¿Por qué tiene el suyo? Porque las entidades tienen un identificador y los componentes son otros, son cosas distintas. Podría no tener identificadores para alguno de ellos, pero las entidades tienen un identificador, los componentes tienen un identificador. La clase entity y el suyo 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 y el suyo. No, no es necesario que tenga la relación entre ellos. ¿Vale? ¿Me querías preguntar luego? ¿No? Vale. Bien, ahora el createPhysicsComponent, para crear un componente físico, tengo que decirle para qué entidad lo creo, que es lo que estoy haciendo aquí ahora. Si no, no lo puedo crear. Y claro, esto de aquí ya no puedo hacerlo si no incluyo el typeAliasys. Ah, que no era útil, era útil. Vale. Bien, así es que ahora voy a hacer que el compilador me ayude y me diga quién llama al PA. O no me lo diga si no hago clean. Queda bonito lo de makeCleanGame, ¿no? Es como hace un juego limpio. Bien. Error. Y el error me lo da en el entityManager, que es quien llama. EntityManager1451. ¿Vale? Así que ya sé quién es el que llama para crear el physicsComponent. Así que me voy al entityManager14 aquí. Y aquí le tengo que dar el ID de entidad. ¿De dónde saco el ID de entidad? El ID de la entity. Pero, ¿cómo saco el ID de entidad de la entity? Porque ahora la entity no puedo hacer esto, ¿no? ¿O sí puedo? ¿No se queja? ¿Puedo hacer esto? ¿Es pública? Hemos cambiado la de component, no hemos cambiado la de entity. Entity sigue siendo pública. Correcto. Ahora, teóricamente, esto debería funcionar. A ver si nos hace un clean game. Y ahora, todas las entidades, o sea, todos los componentes que se creen, ahora pertenecen a una entidad. ¿Vale? ¿Funciona? No hay problemas. ¿Vale? No me voy a entretener con Valgrin, que ya nos conocemos. Ya lo pasaremos la semana que viene, para ver si nos dice cosas. Vale, hemos entendido hasta aquí lo que estamos haciendo. Decidme si tenéis alguna duda de esto que hemos hecho. Con esto nos aseguramos ahora que si todos los componentes que hagamos heredan de component, siempre van a estar obligados a llamar al constructor de component por la entidad, y por tanto, no vamos a poder crear componentes sin darles una identidad. Siempre tienen que existir entidades para que los componentes se asocien a ellas. Y nos aseguramos que no hay forma, a no ser que hackeemos el sistema, de tener componentes que no pertenecen a entidades. ¿Vale? Eso es una decisión de diseño.